¡Hey! ¿Qué tal panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a ver cómo usar al arqueo mágico, una carta que va muy bien. Pero ya ven acá, ya están viendo cómo usar al arqueo mágico. O sea, miren cómo defender a un trío de mosqueteras. Lo estaremos explicando más adelante, así que quédate en el video y suscríbete. Activa la campanita y deja tu buen comentario a ver cuál es la siguiente carta que quieres que traiga. Una guía de la carta, bueno, los consejos y tips de Clash Royale. Aquí ven cómo el arqueo mágico ataca a torre tranquilamente, cuánto daño hace. Específicamente son 460 y algo, sin estimar. Pero bueno, acá estamos con otra cosa. El lanzarrocas. ¿Cómo defendemos el lanzarrocas con el arqueo mágico? Que puede ser como que, wow, defendió un lanzarrocas con el arqueo mágico. Esta es la primera posición, donde el lanzarrocas pega dos veces y el arqueo mágico muere. Pero, que digo, vive, queda vivo. Y acá muere, pero el lanzarrocas solo pega una vez a torre. Así que, dependiendo de la situación, podemos usar una de estas dos defensas. O sea, es muy importante el posicionamiento del arqueo mágico, como ya vieron. Acá es para defender de una choza de duendes. Muy importante. Vean cómo nos quitamos la choza de duendes por solo 4 elixir. Es decir, un puntito de elixir o una gota de elixir menos. Eso es muy valioso en Clash Royale. Siempre tenganlo en cuenta. Acá es una defensa diferente. Es cuando, por ejemplo, tienes otra unidad. O simplemente quieres que tu arquero mágico ataque a la otra línea. Bueno, acá les tengo una buenísima. Y simplemente es para quitarla. Por ejemplo, pusiste un gigante. Y quieres que se vaya por esa línea. Pero quieres quitarte la choza de duendes y atacar la otra línea. Esta es la posición ideal. Acá es para atacar a la torre en rey. Es muy buena con chozas como de este estilo. Como la jaula del forzudo. La cual no te va atacando. Y puedes ir atacando tranquilamente a torre. Igual con cualquier estructura. Funciona. Solo tiene que estar al frente de la torre. En centro de la estructura. Aquí es importante. Aquí también lo podrías usar con cualquier otro tipo de estructura. También torre infernal, bombardero. No importa que nos peguen. Pero lo importante es tumbar la torre y el rey. Como hicimos en este caso. La otra que tenemos acá es con la torre infernal. Con los beatdown, mazo de gigante. Mazo de golem también. Que puede verse con el arquero mágico. Va muy bien. Defendemos desde el medio. Igual que con la choza. Es muy importante, palitas. El posicionamiento del arquero mágico. Recuerden. La flecha alcanza 7 cuadritos. Así que siempre tenganlo en mente. Y acá es el posicionamiento. Vean. Pega la torre infernal. Está del otro lado. Y le pega. Y no pega en la torre de peras. Importantísimo. El arquero mágico va a seguir vivo. Va a pegar a la torre. Y podemos seguir atacando de la otra línea. O por esa misma línea también. Importante. Para los esbirros. Siempre de frente. Siempre de frente. Con dos flechas. Se mata tranquilamente. Si no hay que gastar tres o cuatro. Para matarlos de lado. De cualquier otro. De cualquier otro ángulo. Se matan así. Con... La verdad es... Es el ejército de esqueletos. No hay mucho problema. Así que... Vean como es. Los esqueléticos de uno. Los murciélagos mueren de un solo flechazo. Importante. Para defenderlo. Aquí yo me equivoqué. Ojo. Los murciélagos había que colocarlos... Un microsegundo más adelante. Para poder defender al arquero mágico. Esto es para contralactarlo. Si lo pones mal. Mira lo que pasa. Te comes mucho daño a la torre. Es importante que lo tengas en cuenta. Acá. ¿Cómo no defenderla? Ahora la esbirros. Así. La defendemos. Recibimos mucho daño al arquero mágico. Es verdad. Sigue vivo. Pero. Tenemos una mejor posición. Que es esta. Al medio. Al medio de la arena. Defendemos tranquilamente. Nuestro arquero mágico. Ni la torre de arqueras recibió daño. Importantísimo. Aquí cambia. Con. Los bárbaros. Importantísimo. Al medio. No defiende tan bien. Nuestro arquero mágico muere. Y recibimos daño. En la torre. Entonces. ¿Cuál sería la mejor opción para defender. Con el arquero mágico. Unos bárbaros. Esta. Al medio. Al medio. Al contrario. De la horda de esbirros. Así que tenganlo en mente. Siempre es bueno. Eso. Porque. Están más pegados. Al lado. Los bárbaros. Y la flecha. Le pega. A todos. Así que. Es muy bueno. 4 por 5. Elixir. Está bien. Así que. Tenemos. Una gotita de elixir positivo. Siempre. Mantener. El elixir positivo. Así que. Suscríbanse. De la campanita. Que hay mucho que explicarles. Sobre el ciclado. Conte el elixir. Muchísimo. Acá es como no defender. Cuando es minero y horda. Aquí. El espíritu de hielo. Lo puse. Un cuadrito más abajo. Y es importantísimo. Porque el arquero mágico. Está diagonal. Y el espíritu de hielo. Hay que ponerlo. 3 cuadritos. Antes de la torre. Importantísimo. Así que. Vean como. Nos quitamos. Todas esas hordas de esbirros. Y el minero. Buenísimo. O sea. Elixir positivo. Completamente. No sé. Positivo o más. Pero bueno. Acá. Es importantísimo. Defendemos. Un sabueso de lava. Con hordas de esbirros. Con solo 8. No. Con 7 elixir. Lo que cuesta el sabueso. Hay que poner. El tornado. Justo ahí. En ese cuadrito. Que ven. Allá. Cerca de la viga. Diagonal. Y. Matamos a todos esos sabuesitos de lava. También. Y. Obviamente. Nos quitamos a la horda de esbirros. Importantísimo. Vean. Elixir positivo. Por todos lados. O sea. Lo que te puede valer. Una partida. De conocer esto. Y aquí. Dos maneras de defender el barril. De esta manera. Recibimos mucho daño. Nos quitamos el barril. Y el arquero. Sigue con la vida completa. Pero les tengo. Uno mejor. O sea. Para mi es mejor. Porque. La torre. Nunca. Debe. Recibir daño. O recibir el daño. Menos posible. Entonces mira. Pum. Por lo menos. Unos 200 menos de daño. 200. Si no estoy mal. O 300. No importa. Recibimos mucho. Bueno. Menos daño. Es decir. Mucho menos. Me presiona la locura. Acá. Diferentes posiciones. Para defender. El cementerio. Todo depende. De si tiene veneno. Lleno. Cualquier. Este. Hechizo. Lo ideal. Es tener el menor ángulo. Posible. De abertura. De la flecha. Entonces. Por ejemplo. En la esquina. Estuvo muy bien. Pero acá en el medio. El arquero mágico. Recibía daño. Y lo podemos usar. Como parte de la defensa. También. En la vida del arquero mágico. Pero a mi me gusta más. Hacia afuera de la torre. Yo lo puse un poquito pegado. Pero pueden despegarlo. Un poquito de la torre. Para que los venenos. No hagan daño. Al arquero mágico. Y de verdad. Defiende muy bien. No se recibe tanto daño. Y. El arquero mágico. Recibe el menor daño posible. De todas las defensas. Excepto. La de la esquina. La de la esquina. Es ideal. Para que el arquero mágico. Siga vivo. Acá. Buenísimo. Como podemos. Tumbar una torre. En un solo push. Con arquero mágico. Y puercos reales. O sea. Miren. Eso. O sea. Y vale para. Pekas. Mini pecas. Leñador. Todo con lo que puedan defender. Unos puercos reales. Miren. Que daño que hacemos. Y eso porque. Lanzarotas. Tiene rango. Mata al arquero mágico. Más rápido. Lo que puede matarlo. Un peca. Por ejemplo. Que no llega tan rápido. Hubiésemos tumbado a la torre. Y le hubiésemos seguido. Haciendo daño al peca. Ahora viene. Uno de mis tips. De clash royale. Con el arquero mágico. Pero favoritos. O sea. Esto es. Hay que tener mucho timing. Y una muy buena posición. Miren. Acá. Tenemos que poner el arquero mágico. Justo en esa esquinita. Que venga todo. Y el tornao. Justo en la esquina de la torre de arqueras. Para no activar la torre del rey. Importante. Y quitarnos todo. Mosquetera. Bruja nocturna. Y bueno. Aquí cometí un pequeño error. El espíritu de hielo va es al murciélago. Importante. Así quedaría vivo el arquero mágico. Y solo hubiese pegado una vez. Ese gigante. Porque miren. Aquí pega dos veces. Si no estoy mal. Así que. Porque el arquero mágico hubiese seguido pegando. 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 Y hubiese llegado solo una vez. Importantísimo. Cortamos un push muy fuerte. Con solo tornado. Espíritu de hielo. Y arquero mágico. Así que. Aquí. Nos quitamos ese mega esbirro. Y además. Hacemos daño a la torre. Esa es. La principal labor. Del arquero mágico. Yo por ejemplo. Lo tengo al 12. Y no es necesario tenerlo a 13. Porque igual muere una bola de fuego. Así que. Lo importante de este tipo de interacciones. Con la torre. Y con las unidades. Que siempre hagamos ese daño de penetración. Creo que se llama perforación. Así que. Siempre es importante. Que pase. De la unidad. Y a la torre. Siempre. En cualquier ángulo. Que lo puedan poner. Y hagan eso. Es buenísimo. Con la lanzacohetes. Ya lo vimos. Y esto es importante. Con la ballesta. Obviamente. Si ponemos. Por ejemplo. Un caballero. O un golem. Un golem de hielo. Podemos defenderlos. Y hacerle daño a la torre. Y tumbar la ballesta. Esto es importante. Aquí. No. Si un buen jugador de ballesta. Te pone la ballesta ahí. No puedes ponerla. Justamente al frente. No. Tienes que ponerlo. Justamente. En diagonal. Como ven ahí. Y va a pegar. A la torre. También puedes adelantarlo. Un poquito más. Pegarlo completamente al puente. Pero no es lo ideal. Porque la mayoría de las veces. Cuando pongas un caballero. O un golem de hielo. No va a poder defender. Al artero mágico. La mejor posición. Es esa que la mostré antes. La de la espinita. Es buenísima. Y aquí. Como defendemos al artero mágico. Con un espíritu de hielo. Para que lo tengan también. Para que puedan contrarrestarlo. Muy importante. Aquí defendemos unos rompemuros. Cuando no tenemos una estructura. Esto creo que es una de las mejores. Opciones. Sinceramente. Para defender unos rompemuros. Buenísimo. Y aquí tenemos como activar la torre del rey. Con artero mágico. Gol de hielo. Artero mágico perfecto. También lo podemos contrar. Moviendo con un tornado. De nosotros. Pero hay mucho riesgo. De activar la torre del rey. Y acá es como no defender. Un barril de esqueletos. Importante. Desde atrás. Fatal. Recibimos muchísimo daño. Casi 500 puntos de daño. En nivel de torneo. Acá pudiéramos ponerlo un poquito más arriba. Al ladito del barril de esqueletos. Cuando caiga. Pero miren. Nos hace mucho daño también. Entonces que tenemos que hacer. Ponerlo en la base. De la torre de arteras. Que vamos a hacer. Simplemente lo ponemos. En la basecita. Donde empieza la torre de arteras. Es importantísimo. Eso. Porque ahí. El artero mágico. Perfecto. Ahí va. Ese artero mágico va. Perfecto. No nos hace el caso. Ya yo tengo un esqueletico. Así que. No hay problema. Y. Bueno. Tenemos. El tip con el que empezamos. Es importantísimo lanzar. El artero mágico. Y el tronco. Al mismo tiempo. Porque si no. No resulta. Hoy queda una mosquetera viva. Sinceramente. Así que. Es lo mejor. 6 delixir. Simplemente. Cartado por nosotros. Y bueno. Podemos meter un gol en el hielo. Defendemos. 8 por 9. Así que. Buenísimo panitas. Espero que lo hayan disfrutado. Que les haya gustado el video. Suscribanse. Activen la campanita. Y casi tumbo el iPad. O sea. Es impresionante la cantidad de veces. Que casi me pasa. Un día de estos me va a pasar. Espero que no. Sinceramente no. Quiero que eso me pase. Pero bueno panitas. Espero que lo hayan disfrutado. Dejen en los comentarios. Que carta quieren ver. Que guía. No sé. Aprender a usar. Espíritu de hielo. Por ejemplo. Espíritu de sonador. Con el espíritu de sonador. Podemos defender. Totalmente. Un barril de esqueletos. Solamente nos comemos el daño de muerte. Se los dejaré por ahí. A ver si quieren. Un video. De ese estilo. También pudiéramos. Hablar del paquete real. Del príncipe. Que ahora está muy fuerte. En esta temporada. Pero bueno panitas. Suscribanse. Activen la campanita. Sigue mi Instagram. Importante. Y los espero. En el siguiente video. Yo. Chao. Gracias por ver el video.